¿Qué tal amigos? Saludos a todos, gracias por acompañarnos a este espacio que gracias a usted, pero gracias a los deportistas, se sigue titulando como visión deportiva. Con el gusto de siempre les saluda su amigo Salvador Gutiérrez, hoy para platicar de uno de los deportes que desde mi punto de vista, han sido los que más satisfacción nos ha dado en ese ramo a todos los tepatitlenses. Me refiero al deporte adaptado, un deporte exitoso, que sus atletas siempre a todos los eventos que compiten o asisten, siempre consiguen buenos resultados y de ese tema estaremos profundizando hoy en visión deportiva. Hoy tengo el gusto de recibir a alguien que aceptó nuestra invitación para platicar de este deporte, promotor deportivo en materia de deporte adaptado y en algunas otras disciplinas deportivas. También tiene algo que ver con las asociaciones del Estado en materia de deporte adaptado y también alguien que ha dedicado más de 10 años, cuando menos, más de 10 años a entrenar pequeños con capacidades diferentes. Bueno, ahora se les llama discapacitados, a pequeños discapacitados que han dejado de lado todas las dificultades que afrontan para dedicarse al deporte. Me refiero a nuestro buen amigo Manuel Maciel Jiménez, que le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación en este cierre de año para hablar de deporte adaptado. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti, Chava. Y gracias a Televisión por Cable Tepa para darnos otra vez, si de nueva cuenta, la oportunidad de platicar y de dar a conocer los logros, los resultados de los muchachos. Y como tú bien decías, se ha tenido, pues yo creo que uno de los mejores años. A lo mejor también ya por el mismo proceso que se viene trayendo. No sé, pero este año fue muy, muy exitoso. Se cumplieron para mí en un 100% las metas. Entonces, bueno, fue un año redondo, un año muy bueno. Gracias a Dios y gracias a todos los deportistas. Manuel, considerando que de repente a veces cuando entrenas jóvenes deportistas, digo, en ocasiones pueden pasar un sinnúmero de cosas, incluso en los eventos pueden pasar un sinnúmero de circunstancias. ¿Esperabas que las metas se cumplieran? ¿Esperabas que se lograran los objetivos? Pues yo creo que todos los que nos dedicamos a, bueno, a cualquier actividad, pues tu primer ideal o idea que debes de tener es que se cumplan. Verá, y como tú dices, puede haber algunas piedritas por ahí en el camino. Pero bueno, pues gracias a Dios sí se superaron. Y bueno, en respuesta a tu pregunta es que sí, para mí sí se cumplieron. Y pues bueno, prueba de ello es que hay muy, muy buenos resultados, tanto en eventos estatales, nacionales y en algunos eventos internacionales a los que han tenido acceso los muchachos, sobre todo los más chicos, bueno, pues ha tenido yo creo que en un 100% el resultado que nosotros estamos esperando. Hoy por hoy, Meño, podríamos decir que la base de la selección Jalisco de deporte adaptado es TEPA. ¿Sí podríamos atrevernos a dar ese paso para mencionar la situación? Bueno, en algunos deportes sí, claro. Puede ser en el Bocia. En el Bocia acabamos de llegar de un evento nacional en Tlanepantla, ahora hace cuatro o cinco días. Y bueno, iban tres muchachitos de aquí de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y tres, dos de los tres, parece que quedaron colocados a nivel internacional. Parece. Los resultados nos los van a pasar en unos días más. Pero pues como lo que tú me preguntas, pues sí, en Bocia la base de un 50, un 60% es el municipio. Y en cuanto a atletismo, en campo, es decir, en lanzamientos también, porque la mayoría de medallas que se obtienen tanto en la Olimpiada como en los eventos nacionales, pues son de deportistas de aquí de la Escuela Municipal de Tepatitlán. Yo recuerdo cuando hace, pues que estaremos hablando, unos 15 años cuando empiezas con todo esto del deporte adaptado, más o menos por allá en el 2000 aproximadamente, si no me fallan los datos. Yo recuerdo cuando empezabas a empaparte en esta disciplina, pues había mucho, mucho material humano en cuanto a muchos niños y jóvenes con alguna discapacidad que podrían, podrían encaminarse a las disciplinas deportivas, pero sin embargo había quizá mucho desconocimiento, quizá mucha preparación, pero sí mucha voluntad. Y recuerdo que comienzas a meterte, a meterte, a meterte por ese caminito y pues ahora estamos viendo resultados enormes, ¿no? Con mucha experiencia de tu parte, con gente más preparada, con mayores posibilidades de ir a eventos deportivos, con una mejor organización para entrenar a los chavos. De aquel entonces, cuando se iniciaba esto del deporte adaptado en Tepa, ahora, ¿qué tanto ha cambiado las circunstancias para los muchachos? Ah, o sea, ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Como todo. Ya hace, pues sí, 12, 13 años que iniciamos con esto. Así como tú dices, no recuerdo bien, pero cuando menos, cuando menos son 13 años. Y bueno, cuando empezamos, pues desconocíamos completamente el área. Aparte que era relativamente más fácil ganarte medallas, entrar en alguna competencia. ¿Por qué? Porque no había tanta preparación para los muchachos de todos los estados, ¿eh? A nivel nacional era algo más, como más sencillo. Pero bueno, conforme han ido pasando los años, todos los estados se han ido metiendo y se han ido especializando. Entonces ya ahora no, si llevas un deportista como lo llevamos en un principio, así de cada 20 y vamos y competimos sin una preparación más o menos adecuada, pues no, definitivamente no lo va a hacer para nada. Entonces ya ahora tenemos que tratar de tener una preparación, pues para poder ganar. Hay estados muy fuertes, Nuevo León, el Estado de México, el Distrito. Bueno, hay muchos, muchos estados que, pues van con equipo completo. Sí, me refiero a que llevan su fisiatra, llevan su psicólogo, llevan nutriólogo, llevan un entrenador por disciplina. Entonces ya se está tomando muy, muy en serio esta área del deporte adaptado. Y bueno, eso es en beneficio de los deportistas y de las mismas federaciones, porque de esa manera los muchachos ya llegan más, con más preparación para los eventos internacionales. De repente, Manuel, cuando te metes en esto y que había de todo y no se podía saber si podía pasar o no pasar algo importante, ¿qué fue lo que te motivó a seguir? Siempre me he preguntado qué te motivó a seguir en esto del deporte adaptado. Bueno, así como saberlo al 100%, yo creo que no, no sé. Me empezó a llamar, perdón, más la atención, porque yo veía el esfuerzo de los muchachos. Eso fue uno de los principales puntos que me, que me dije, bueno, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? O sea, en Chetumal. Y pues yo iba como, mi gafete decía, entrenador de Bossia, yo ni siquiera conocía el Bossia. O sea, nada más para que veas cómo estaba, de lo que te decía anteriormente, de cómo estaba antes a cómo está ahorita. Entonces a mí me mandaron, como sabían que yo sabía algo de béisbol, entonces me mandaron a lanzamientos. Y donde se obtuvieron, pues muchas medallas. ¿Verdad? Pero lo principal era la paciencia que tenían la gente que ya estaba metida en deporte adaptado. Yo veía a los muchachos de Bossia, que son los más graves, en la alberca felices. No, 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 parecía que no tuviera ningún problema. Y yo los vi y dije, bueno, pues esto debe de motivarme a mí. Y una de dos, o me salgo o me meto bien. Y bueno, pasó lo segundo. Parece que me metí, pues bien. Y bueno, ahí estamos trabajando con los muchachos. ¿Verdad? Y aparte de que a mí me cambió la vida. Yo creo que a las familias de cada uno de ellos también les ha cambiado la vida esto. Entonces es uno de los, otro de los puntos por los que tenemos que seguir adelante. ¿Te parece, Meño? Si aprovechamos este momento para ir a nuestra primera pausa comercial. Hoy aprovechando esta agradable mañana desde la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza, donde además de jugarse el fútbol infantil, pues también los atletas con discapacidad pues vienen aquí a prepararse en algunas disciplinas, incluso también los del atletismo. Vamos a la pausa. Regresamos. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Amigos, qué bueno que continúe con nosotros. Seguimos en Visión Deportiva. Como les comentaba antes de ir a la pausa comercial, desde la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza. Esta zona es muy agradable. La verdad, yo creo que hasta para venir a pasar un rato con la familia, te traes aquí unos sanduichitos, alguna bebida. Por aquí debajo de los árboles puede pasarse un rato agradable. Y seguimos hablando con Manuel Macil Jiménez, quien aquí en Tepa es el que tiene la culpa de la mayoría de los resultados que en deporte adaptado se han dado. Digo de la mayoría porque otros de los culpables son los deportistas. Me queda claro que ellos son los que ponen su esfuerzo allá en donde se realiza la competencia, pero yo creo que si no te hubieras metido en esto y si no estuvieras detrás de ellos, muchos de los resultados no se podrían dar. Manuel, hablábamos al inicio de esta oportunidad. Yo para mí, insisto, yo creo que si hay un deporte que le ha dado muchas satisfacciones a Tepa, es el deporte adaptado. Y si podemos decir cuáles han sido los dos deportes más exitosos en el 2016 para nuestro municipio, pues es deporte adaptado y el atletismo convencional, porque también los chavos de atletismo creo que se han rifado en los eventos que se han plasmado. Considerando esto, ¿tú crees, Manuel? Podríamos decir que para deporte adaptado en todas sus modalidades, porque tiene un sinnúmero de disciplinas, ¿el 2016 podríamos decir que es el año más exitoso para ustedes, así a grosso modo? Sí, sin ninguna duda, ¿verdad? Porque bueno, no siempre se tienen deportistas paraolímpicos y bueno, en este año se logró colocar a uno que asistió a los Juegos Paralímpicos en Brasil. Se han asistido tres, cuatro eventos internacionales, que aún siendo aquí en México, porque a lo mejor mucho van a preguntar a dónde fuiste, bueno, fuimos a San Luis Potosí, fuimos a la Ciudad de México, pero que son eventos internacionales, donde participó Cuba, Venezuela, Costa Rica, México, por ahí vino uno que otro de Japón, a dar su marca internacional. Entonces son eventos internacionales, aún estando aquí en el país. Y bueno, se asistió a San Luis Potosí, se asistió a la Ciudad de México, hace alrededor de 15 días acabamos de ir a otro evento clasificatorio para el Parapan Juvenil, el cual se va a llevar a cabo en Sao Paulo, Brasil. Y pues parece que ya cuando menos uno de los muchachos ya está dentro de la selección nacional. No podemos cantarlo así a los cuatro vientos de que ya está, pues hasta que las federaciones no lo confirmen y veamos el boleto, ¿no? Porque pueden pasar algunas cosas media raras, pero bueno, en general, yo creo que sí, a nivel estatal, el municipio de Tapatitán ganó 27 medallas de oro en la Paralimpiada Nacional, entonces eso te habla de un buen resultado. De esas 27, bueno, tres deportistas están en Guadalajara, ya están en el CODE, y ellos ganaron 10 medallas, pero de cualquier manera, la escuela municipal, pues ganó 17 medallas de oro. Entonces, es el mejor resultado que se ha tenido en todos estos años. Y aparte de las clasificaciones a los eventos, acabamos de regresar también, hace la semana pasada, del Nacional Multideportivo, que también era clasificatorio para Bocia y para algunas de las pruebas de atletismo y natación. Y pues también parece que dos muchachitos, que es Juan Alberto Pérez Padilla de Bocia y Denisse Padilla Martín, también de Bocia, si nos respetan los acuerdos que se tuvieron en las juntas previas y en los anexos técnicos, ellos también ya están en la Copa América, que es un evento mayor previo a los mundiales. Es donde se gana el lugar para asistir al mundial, a las copas, a toda esa serie de cosas. Entonces, Denisse quedó en segundo lugar en su clasificación en BC2, Juan Alberto quedó en tercero de BC3. Entonces, quedó que primero, segundo y tercero de cada clasificación asistiría a la Copa América. Bueno, entonces nosotros creemos que ellos también ya están en eventos internacionales. Y aparte de todo eso, son muchachitos de 15, 16 años. Entonces, ya enfrentarse en un evento libre, que ellos, bueno, ya ahí van a ganar todavía más experiencia. Van a ver ya competidores como, es más, y el Santos de Brasil, quien gana, pues todo. Todos los eventos a los que asiste, los gana. Es un súper jugador en la categoría beso 2, que es la misma de Denisse. Entonces, bueno, vamos a tener la gran participación de estos muchachos y, bueno, esperamos que también con muy buenos resultados. Entonces, bueno, y englobando todo esto, el resultado para mí sí es magnífico. Yo recuerdo, Manuel, cuando inició este 2016 y hablábamos, porque hemos tenido la oportunidad de estar muy en contacto para saber qué sucede, no sólo con tus chavos, sino con todo lo que realizas dentro de esta actividad deportiva. Y recuerdo que primero, pues, se daba la posibilidad de ir a los clasificatorios, a lo que son los encuentros Jalisco, que le llaman, que es donde empiezan a seleccionar a los atletas que van a representar nuestro estado. Teapa muy bien. Después viene, como bien comentabas, el Nacional. Teapa excelente. Yo creo que es, si no el mejor, de los mejores municipios que tiene Jalisco en cuanto a recaudación de medallas, a grosso modo. Teapa muy bien. Y luego viene algo que nos fascinó, ¿no? De repente, cuando nos enteramos que Ángel Moisés Enríquez Torres, a quien le mandamos un saludo al buen Moy, pues, primero iba a Qatar, a un evento internacional, allá a participar en atletismo, que, por cierto, no nos trajo ni siquiera un llavero, pero, bueno, se la valemos. Regresa, ya con el boleto asegurado para ir a Río de Janeiro a los Paralímpicos. Va, asiste en su primera ocasión, el atleta más joven de todos los que participaron en la oportunidad, se metió a la final, digo, para ser su primera ocasión y contra quienes se enfrentó. Yo creo que para mí un excelente resultado. Y luego vienen, como tú bien dices, ¿no? Los eventos internacionales y cerramos con este multideportivo. Digo, de repente para ti debe ser difícil escoger un atleta favorito o escoger un evento de que tú digas, híjole, fue el mejor. Pero sí debe de haber algo que en este 2016 los marcó como deporte adaptado, ¿no? Sí debe de haber algo que tú digas, ¿esta fue la mejor participación para los atletas de aquí en cualquier evento? Sí, bueno, yo, como te decía, los resultados de atletismo pues fueron muy buenos, pero yo creo que bocia, que es un deporte muy complicado. Todo mundo que lo ve, bueno, no lo entiende y inclusive dicen que es muy fácil el estar lanzando pelotitas y el acercarlas y parece fácil, pero es un deporte muy complicado. No hay una metodología así escrita que te diga, ah, mira, entrena así, entrena así, o hay la opinión de tal autor o de tal entrenador. No existe, o sea, cada quien entrena no a su manera, sino de acuerdo a la discapacidad que tiene cada uno de los muchachos y contra quién va a jugar. Entonces en cada partido cambia la estrategia, cambia la forma de preparación de los muchachos. Porque en ese deporte se lucha contra la discapacidad del mismo deportista, del representante de nosotros, contra la discapacidad del contrario. Entonces sí es un deporte que la verdad a mí me fascina, nos pone muy nerviosos, porque es como en el béisbol, eso no se acaba hasta que se acaba. Hay veces que con la última pelota se pueden equivocar o se pueden dar algunas circunstancias, se equivoca a la hora de lanzar, no le correspondía, lo penalizan. Entonces sí tiene muchos recovecos donde los muchachos pueden caer y pueden cometer errores. Entonces yo creo que el bocia, sin demeritar atletismo, claro, pero el bocia sí es para mí uno de los mejores deportes. Y donde hemos tenido, pues te digo, magníficos resultados. Normalmente los deportistas de Tepa siempre ocupan entre el 50 al 60% de la selección Jalisco. Y ahora, bueno, si se da esto de que vayan a este evento de la Copa América, pues serían dos deportistas, dos de 12 a nivel nacional. Aparte ya está calificado otro de Jalisco, que es Eduardo Sánchez Reyes. Entonces son tres de Jalisco, te repito, de 12. Entonces es un 25% de la cuota que tiene la selección mexicana. Entonces eso habla del buen trabajo que están haciendo los muchachos, del buen trabajo que se está haciendo por parte de la escuela. Y bueno, pues todo esto, tú lo decías hace rato, es trabajo de equipo, el buen trabajo de los padres de familia, del mismo ayuntamiento que me da la oportunidad, de la libertad de trabajar, no a mi manera, sino tener la libertad de ir para un lado, ir para otro, de estar checando eventos. Y yo creo que todo eso es lo que ha dado este gran resultado que se ha tenido en este año. Manuel, voy a aprovechar para de nueva cuenta hoy con imágenes de nuestro compañero Fernando Sánchez. Entonces vamos a aprovechar para nuestra segunda pausa comercial y regresando me gustaría que habláramos de lo que viene, Dios mediante, en el próximo año, porque vienen cosas interesantes, no solamente para deporte adaptado, sino para el municipio en general. Vamos a la pausa. Regresamos. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche. Canal 7 ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico, por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Navidad está dentro de nosotros y nos llena de alegría y dicha. Cuando estrechas una mano con cariño. En el momento que escuchamos a un hermano. Al trabajar por los demás desinteresadamente. Cuando luchamos por tener una mejor sociedad. Cuando compartimos, nace Jesús, y nace Dios, y entonces es Navidad. ¡Feliz Navidad! Amigos, le agradezco que continúen con nosotros. Seguimos en Visión Deportiva. Yo lo personal, sí, disfrutando de esta agradable mañana de repente, cuando empieza a bajar la temperatura. Y estamos aquí con el sol a nuestra espalda. Y pues con esta mañana tan tranquila. Créanme que disfrutando. Y además, pues en algo de lo que siempre nos gusta hablar, que es de los resultados y de los logros de los deportistas de Tepa. Pues creo que todo esto engloba una oportunidad excelente para conocer más de lo que hacen gentes como los del deporte adaptado. Chavos que se esfuerzan. Chavos que luchan contra sí mismos para no solamente demostrarle a los demás, sino para ellos sentirse mejor. Para sentir que pueden hacer algo. Y sobre todo porque nos dan un gran ejemplo de vida además. Porque de repente cuando vemos chavos con parálisis cerebral, que tienen dificultad de movimiento y son más entusiastas que a veces nosotros mismos, que con un dolorcito de estómago ya nos caemos todo el día, ya nos deprimimos, hijo. Son un gran ejemplo de vida. Manuel, antes de que nos digas qué eventos vienen para la delegación tepatitlense en este año, me gustaría que nos hablaras un poquito de la escuela para personas con discapacidad, de deportes para personas con discapacidad. Porque aquí hay un montón de chavos que compiten y que se preparan en diferentes disciplinas. ¿Cuántos chavos son actualmente y en cuántas disciplinas se les entrena? Bueno, mira, de la escuela, el total, contando atletismo y bocia, es un aproximado de 40 deportistas, de diferentes niveles. Tenemos desde la escuelita, iniciación, con muchachitos de 9, 10 años. Con ellos empezamos. ¿Y por qué los agarramos de esa edad? Porque para cuando ellos lleguen ya a los 11 años, que ya la etapa competitiva, bueno, ya tengan más conocimientos y pues se note el trabajo. Entonces tiene, ahí te digo, ya están en los dos deportes, tanto en atletismo como en bocia. Y ya atletismo, bueno, se tiene pruebas de pista en el caso de Moisés, en el caso de Denise de esta, perdón, de Denise de Stephanie, también quien es de la delegación de Pegueros. Entonces sí se tiene, pues algo de trabajo y muchos participantes. Hemos tenido, en cuanto a categoría chicas, son como unos 8, 9 muchachitos que se están preparando en las diversas clases deportivas, en sillas sobre ruedas, en DI, en parálisis cerebral, inclusive ciegos. Los ciegos pueden participar en golbol, en fútbol. Hay mucho, hay deporte para todos. Lo que tú comentabas hace un momento de que nos duele una uña y ya no queremos trabajar, ya no queremos hacer nada. Ellos no, ellos van y nos demuestran que se pueden hacer muchas cosas. Hay deporte para todos, para lo único que, los únicos que no hay es para quienes no quieren hacerlo. Pero de ahí en adelante yo creo que todos pueden hacer actividad, nada más todo va de acuerdo a su grado de discapacidad y donde esté su lesión. Yo quiero que aprovechemos este momento, Manuel. Digo, no siempre se tiene la televisión aquí a la mano y me gustaría que diéramos el comercial completo. Digo, si a lo mejor alguien tiene un familiar con alguna discapacidad o conoce a alguien, tiene algún vecino, sabe que de repente son personas que tienen muy poca actividad y de repente, pues a lo mejor se enfadan o se inquietan porque están encerrados en casa. Y si quieren traerlos a que entrenen, o incluso hasta que convivan, ¿por qué no decirlo? A que convivan con alguien más. ¿Cuándo entrenan? ¿Dónde y a qué horas? Sí, mira, entrenamos lunes, miércoles y jueves, Bocia, en las instalaciones del complejo Miguel Hidalgo, que está por la calle González Hermosillo, a un lado de los bomberos. Estos días que te mencioné, lunes, miércoles y jueves, de 10 a 1 de la tarde. Y posteriormente, el martes se tiene aquí en la mañana, de 10 a 1, aquí en la Unión Deportiva del Pipón. Aquí se entrena en atletismo. Ya miércoles y jueves, repetimos aquí también, pero en la tarde, de 4 a 7. Hay pronunciabilidad también el lunes. El lunes también tenemos por la tarde, igual en el mismo horario, entre 4, 4 y media, a 7 de la noche. Y bueno, para las personas que estén interesadas en participar o en llevar a sus hijos, pues también puede ser en la dirección de Fomento Deportivo, la cual está ubicada en el mismo lugar, a un costado de los bomberos. Solamente decirle a nuestros amigos, ahorita están de vacaciones, hay que esperar a que pasen los Días de Reyes, entonces se reincorpora la actividad normal. Y por último, Manuel, ya nos comentabas, viene a la Copa América con mucha posibilidad, como tú dices, si no nos salen con alguna trasteada, como voy a decir en mi tierra, pues seguramente tendremos dos tepatitlenses en la Copa América. Pero para el resto, ¿qué viene en el 2017? Porque sé que hay vehementos importantes. Bueno, hay que ir con Selección Jalisco a la Olimpíada Nacional, vendrán algunas otras oportunidades de clasificar para eventos internacionales, pero ¿qué viene? Bueno, la competencia más próxima es el Parapan Juvenil, como te mencionaba, en Brasil, ese va a ser en marzo, entonces es donde ya está uno de los deportistas, de hecho ya nos pidieron los papeles, pero nos pueden bajar, nos pueden bajar del avión, y bueno, ojalá no. Ya nos pidieron, pero hay documentos de Rodrigo Jacob, quien es uno de los que ya tiene un 80, un 90% de posibilidades de estar ahí, Guillermo Navarro, Ángel, Cristófero, o sea, hay muchos deportistas que pudieran colarse, pero bueno, en cuanto a eventos sería ese, sería la Copa América, y también ahí va a haber mundiales, un mundial de atletismo para, creo que es para el mes de agosto, y luego vienen los estatales en febrero, viene la Paralimpiada, que posiblemente sea en mayo, junio, no se sabe la fecha, por ahí se oía que la iban a, inclusive a lanzar hasta septiembre, octubre, ojalá no, ojalá sean las mismas fechas, pero bueno, serían más o menos los eventos importantes que tendríamos en cuanto a los muchachos de más nivel deportivo, y bueno, para todos los demás, pues seguimos con el mismo trabajo aquí local, con los mismos entrenamientos, los mismos horarios, y en fin, pues tenemos bastante, bastante trabajo. Manuel, quiero primero felicitarte por los logros de tus chavos en este 2016, creo que el deporte adaptado, pues nos dio grandes satisfacciones en este año, de repente yo recuerdo cuando estaban los Juegos Olímpicos, estábamos esperando que compitieran hoy, pues teníamos el alma en un hilo, y creo que eso es gracias a ti y al esfuerzo de ellos, te felicito por ello, te deseo un gran 2017 para el deporte, y pues ojalá que todo salga muy bien, Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. No, no, gracias a ti, como te dije en un principio, yo creo que si ustedes nos dan la mano para dar a conocer todo esto, pues el agradecimiento debe de ser de parte de nosotros, de parte de la Dirección de Fomento Deportivo, pues estamos muy contentos por todo lo que nos han permitido ustedes transmitir en su televisora, y pues a seguirle, a seguirle dando, ¿verdad?, a trabajar, y pues no nos queda otra más que esperar resultados de estos eventos anteriores y a seguirle. Pues muchas gracias, Manuel, y aprovechando pues a nombre de todos mis compañeros que hacen posible, no solamente Visión Deportiva, sino quienes hacen posible todos los trabajos que realizamos en el Canal 7 de Televisión por Cable Tepa, quiero desearles una feliz Navidad y que pasen estas fechas acompañados de sus seres queridos, que sean fechas gratas, llenas de amor, llenas de felicidad, pero sobre todo llenas de armonía. Les agradezco mucho esta oportunidad, soy su amigo Salvador Gutiérrez, y los espero la próxima semana en Visión Deportiva.